¡Hola Ultimators! En el vídeo anterior vimos patadas saliendo de un looping, hoy vamos a hacer puños y acabamos con un looping, combinaciones de puño y acabamos con un looping, vamos a hacer tres combinaciones, ok? Vamos allá, pero antes vamos a ver el vídeo. Ok, vamos allá, vamos a por la primera, la primera básica, donde la saca, ok? Ya, directo, looping, para entrar, vale? Vamos de aquí, ya, directo, looping, ok? Hacerla otra vez, vale? Otra vez, ahí, vale? Esta es básica en kickboxing, en todos los deportes de cortanto, vale? Vamos a por la segunda, vamos a hacer, vale? Directo, crotch, y girando la cintura, entonces vamos a hacer todo lo mismo, ok? Vamos allá, dos, este es muy bueno, ¿por qué? Con el crotch, ¿vale? Con el crotch, ya giramos, giramos la cintura, entonces vamos a hacer todo el muelle, vale? ¿Vale? ¿Vale? Ok? Vamos a por la tercera, ¿vale? La tercera es un looping, acabaremos un looping interior, ¿vale? Vamos allá, saliendo, saliendo, ¿vale? De cuerpo a cuerpo saliendo, con un gancho, saliendo con un cintura, y meteremos el looping por dentro, ¿ok? Vamos allá, ahí, vamos allá, ahí, bien? Vamos a repasar las tres, rápidamente, la primera, ya directo, ¿vale? La segunda, ¿vale? La segunda, uno, dos, tres, ¿vale? Y la tercera, me equivoco, interna, vamos a hacerla otra vez, interna, me había equivocado, la derecha externa, ¿vale? Pues esos son los tres, las tres combinaciones muy prácticas, muy sencillitas, para practicar los puños y combinar con el looping, ¿ok? Bueno, muy bien, muy divertidas, este ha sido el video de hoy, espero que os haya gustado, dadle a like, poned comentarios para pedir nuevos vídeos, y suscribiros al canal, y no os olvidéis de seguirnos en Facebook e Instagram, ¿ok? Última y consulta. Pues muy bien, nos vemos la semana que viene, un saludo, y sed buenos.